Asciende a subintendente con el método que está sacando del montón a cientos de patrulleros. Si estás viendo este vídeo no es por casualidad, es porque en algún momento te preocupaste por prepararte para el concurso pero no diste el siguiente paso, o porque hay alguien que se preocupa por ti y quiere que sea subintendente y te compartió este vídeo. Mi nombre es Fernando Buitrago, soy subintendente retirado de la Policía Nacional y estoy aquí para darte una excelente noticia. Pero antes de darte la noticia quiero contarte que yo también fui patrullero y como no quería seguir siendo patrullero tomé la decisión y la determinación de prepararme de la mejor manera para ese concurso tan importante, pero antes de empezar a estudiar hice una investigación exhaustiva hasta que encontré el mejor método de estudio y es el que te comparto. Y quiero que veas algo. Este soy yo siendo patrullero hace ya varios años, un patrullero como tú. Aquí estoy yo haciendo mi curso de ascenso y este soy yo el día de mi ascenso a subintendente. ¿Y por qué te muestro esto? Porque yo quiero que te des cuenta que si yo pude, que si muchos han podido, tú también puedes hacerlo y será aún más fácil con este método de estudio que te quiero compartir. Lo mejor de este método de estudio es que no solo te preparas para presentar el concurso de manera satisfactoria y ser subintendente, sino que además te preparas para ser un excelente mando ejecutivo con un nivel muy alto en el manejo de los temas que abordaremos en el curso. Ahora quiero que tú sepas cuatro datos que son muy importantes y que debes tener en cuenta a la hora de prepararte. El primero de ellos es que solamente un mínimo de personas que pasan lo hacen sin haber estudiado. Así es, son muy pocas, realmente muy pocas las personas que no estudian absolutamente nada de los temas del concurso y pasan. Segundo dato importante, un mínimo de personas que estudian con excelentes materiales, esfuerzo y dedicación no pasan. Igual, son muy pocas, muy pocas las personas que estudian, que de verdad se preparan con unos excelentes materiales, con muchísimo esfuerzo y con mucha dedicación y no pasan. La gran mayoría de los que estudian pasan. Tercer dato, una gran parte de quienes no pasan se quedan porque les va mal en la prueba psicotécnica. Es por eso que es tan importante tener una buena asesoría en esos temas de la prueba psicotécnica, lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas y la prueba de acciones y actitudes. Y el cuarto dato es que una gran parte de las personas que no pasan se quedan porque a la hora del concurso tienen estrés y o ansiedad. Es por eso que necesitas una buena asesoría, una buena capacitación en el manejo del estrés y la ansiedad. Nosotros como patrulleros de la Policía Nacional siempre tenemos algunas excusas o algunas preocupaciones, algunos miedos. Uno de estos es el tiempo. Muchas veces decimos que no estudiamos porque no tenemos tiempo. Otro, el internet. La gran mayoría de personas dicen lo que pasa es que el internet donde yo estoy es muy malo. Otra, lo que pasa es que yo no sé manejar plataformas. A mí la tecnología me atropella. Siguiente, la efectividad. ¿Será que ese curso sí es efectivo? Otra, es que yo no tengo acceso a un computador para poder hacer ese curso. Una más, lo que pasa es que en ese curso ya van muy adelantados. Otra preocupación, la prueba psicotécnica es la que me ha dado más duro y por eso no he pasado el concurso. Otra, el horario. Lo que pasa es que yo trabajo mucho, llego muy tarde, salgo temprano de la casa, no tengo tiempo, no tengo un buen horario. No me gusta leer. Ay, es que a mí no me gusta leer. No me gusta la lectura. Otra preocupación, ¿será que en ese curso sí le recomiendan o le dan a uno buenos libros para mejorar el hábito de la lectura? Y las tres preocupaciones más grandes de todos los policías, de todos los patrulleros. Los cupos. El número de cupos es muy poquito, es muy difícil pasar. El dinero, lo que pasa es que yo no tengo plata, lo que pasa es que es muy caro. Y la otra, facilidades de pago. ¿Será que en ese curso sí hay facilidades de pago? ¿Será que puedo pagar en dos cuotas o más? Bueno, te quiero hablar del curso de preparación para el concurso Quiero Ser Subintendente. Este curso está compuesto por unas clases en vivo. ¿Cómo son las clases en vivo? Las clases en vivo son por medio de la aplicación Zoom. Esta aplicación Zoom es una aplicación gratuita que tú puedes descargar en tu celular, en tu tablet o incluso en tu computador. Cualquier dispositivo es compatible con Zoom. Es gratis y es muy fácil de manejar. Las clases son de lunes a viernes a las 8 de la noche. Este horario es elegido de una manera muy inteligente ya que se acomoda al horario de muchos de los policías que presentan el concurso. Además, si tú no puedes estar en las clases en vivo, no importa, las encontrarás en la plataforma Hotmart y ya te lo mostraré más adelante. ¿Cuánto dura cada clase? La duración aproximada es de entre una hora y una hora y media. Y lo mejor es que vamos a tener más de 150 horas de clase en vivo. ¿Por qué tantas horas de clase en vivo? Porque le damos la importancia a cada uno de esos temas de estudio. Porque no tomamos los temas con afán, sino que le damos la importancia, los aclaramos hasta que se acaben todas las dudas que tú puedas tener con todos estos temas. Es por eso que vamos a tener más de 150 horas de clase en vivo. ¿Qué más tiene el curso? Tiene la plataforma. La plataforma que utilizamos se llama Hotmart. Hotmart es la mejor plataforma educativa a nivel mundial. Es muy buena y es muy fácil de manejar. Hemos tenido informes que hay niños desde los 5 años que la manejan y la manejan de manera satisfactoria. Han tenido unos excelentes resultados. ¿Qué van a encontrar en la plataforma? Lo primero que debes saber de esa plataforma Hotmart es que tú vas a poder ingresar con un usuario y una contraseña. Cuando estés adentro vas a encontrar un módulo introductorio. En ese módulo introductorio vas a poder descargar dos documentos que van a ser de total utilidad para tu preparación para el concurso. Además hay un vídeo y un test. Vas a encontrar el módulo de clases en vivo. Siempre que haya una clase en vivo esa clase quedará grabada y quedará montada en ese módulo de clases en vivo. Así que si tú no puedes estar en la clase porque tuviste un servicio, un apoyo o alguna situación por el estilo no te preocupes. Ingresas al módulo de clases en vivo y ahí la encontrarás. ¿Qué más hay? Módulo de lectura crítica, módulo de razonamiento cuantitativo, módulo de competencias ciudadanas, módulo de la prueba de acciones y actitudes y va a haber un módulo por cada tema de conocimientos policiales. ¿Qué vas a encontrar en esos módulos de los temas de conocimientos policiales? Vas a encontrar lo siguiente. Un documento en PDF del tema. Unos vídeos de ese tema. Esos vídeos son muy buenos porque si a ti no te gusta leer aquí vas a encontrar una excelente solución. En estos vídeos damos lectura a cada uno de los artículos de los temas que hay que estudiar y te los vamos explicando paso a paso con un lenguaje muy fácil de entender. También vas a encontrar unas diapositivas de ese tema y debes saber que tanto los documentos como los vídeos como las diapositivas son basadas en la directiva administrativa transitoria 014 del 2021 que es la que nos dice qué es lo que hay que estudiar. Es decir que si la directiva nos dice por ejemplo que hay que estudiar de un tema únicamente los títulos 1, 2 y 3 pues ese documento en PDF. Esos vídeos y esas diapositivas van a ser muy puntuales y van a ser únicamente sobre esos títulos 1, 2 y 3. Únicamente lo que hay que estudiar. También vas a encontrar unos documentos de apoyo que te van a servir para poder desarrollar o para poder responder las pruebas de conocimientos. Las pruebas de conocimientos son supremamente importantes porque es con ellas que tú te vas a evaluar o vas a medir qué tanto has aprendido en cada uno de esos temas y así podrás identificar en qué estás mal o regular para poder reforzar aquellos temas donde no estés tan bien. En algunos de estos módulos vas a encontrar manuales, vas a encontrar cuadernillos, libros, diagramas y gráficos. El curso es muy completo y esta plataforma Hotmart es muy completa. Y además, algo muy importante, vas a tener acceso a un simulacro. Esperamos que este año el simulacro tenga por lo menos 170 preguntas porque van a incluir también preguntas de lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas. Quiero mostrarte un poco de cómo funciona la plataforma Hotmart. Veamos. Bien, entonces aquí te voy a enseñar un poco cómo es la plataforma Hotmart, qué contiene, cómo ingresar. Lo primero que debes hacer, por supuesto, será ingresar a la plataforma con el usuario y la contraseña que vas a tener. A ver, listo, entramos. Ya estando aquí adentro, vas donde dices productos, mis compras. Luego le vas a dar aquí justo sobre el ícono del curso. Clic en accede a y listo, ya estamos dentro del curso. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a ver cada uno de los módulos. Como vemos aquí en la parte izquierda, están los módulos de estudio. El primero es el módulo introductorio. Lo abrimos y encontramos el video introductorio, un test de bienvenida, la guía de orientación para patrulleros y la directiva administrativa transitoria 014. Estos dos son unos documentos muy importantes que tú debes tener a la mano siempre a la hora de estudiar. Encontramos los módulos de las clases en vivo. Este módulo es súper importante. Aquí están las clases que hemos tenido en vivo hasta el momento y que tú los vas a poder ver, te vas a poder poner al día. Y siempre que tengamos una clase, va a quedar montada en este módulo de las clases en vivo. Vas a encontrar el módulo de lectura crítica. Vamos a ver, por ejemplo, este módulo de lectura crítica. Abramos lo que contiene. Contiene videos. Estos son videos. Todos estos son videos. Vamos a abrir este video un poco. Aquí está. Aquí hay un video. Aquí también hay un video de unos ejercicios que hicimos. Aquí está. Podemos ver aquí otro video. Y otro ejercicio que hicimos. Listo. Es el módulo de lectura crítica. Veamos, por ejemplo, el módulo de constitución. Módulo 5. Módulo de constitución política de Colombia. ¿Qué contiene? Introducción al módulo. Aquí en este video hablamos un poco sobre lo que va a ser este módulo de la constitución. Luego, documento de lectura a temas de constitución. Este es un documento en PDF que tú vas a poder descargar y que contiene todo lo que hay que estudiar de la constitución. Únicamente lo que hay que estudiar de la constitución y nada más que eso. Aquí lo tienes, mira. Este documento tú lo vas a poder descargar en tu computador o en tu celular, en el dispositivo que quieras. No hay ningún problema. Y aquí está únicamente lo que hay que estudiar. Y así lo vas a encontrar en cada uno de los módulos. Todos los módulos tienen su documento en PDF para que hagas la lectura. Y hay unos videos, que es la constitución, el video de los principios fundamentales. Todos estos son videos de la constitución. Como te puedes dar cuenta, es muy completo. Vamos a abrir cualquiera. Por ejemplo, este de la fuerza pública. Aquí está el video que nos habla sobre la fuerza pública. Es un video que dura 11 minutos. Vamos a adelantarle un poquito. Aquí está el video que habla de la fuerza pública. Ahí estamos hablando sobre este tema. Listo. Este es el módulo de constitución política. Y así hay con cada uno de los temas. Con cada uno de los temas. Vamos a ver, por ejemplo, este módulo 16. Que es un módulo muy cortico. Este tema es súper cortico. Entonces, ¿qué encontramos? El documento en PDF. Igual, tú lo vas a poder descargar. Encontramos el video de este módulo. Como es un tema súper cortico, solamente es un video. Encontramos las diapositivas. Aquí también las vas a poder descargar. Encontramos un documento de contexto. Que también lo vas a poder descargar. Y lo debes descargar. Para poder luego acceder a la prueba de conocimientos. De estos módulos. Aquí como yo ya la respondí. Pues me aparece que ya hice el 100%. Pero aquí están las preguntas. Listo. Y esto es lo que tenemos en la plataforma. Ah, bueno. Importante. Hay unos libros que estamos compartiendo. Por ejemplo, aquí. Compartí. Padre rico, padre pobre. Profecías de Nostradamus. Y estamos próximos a publicar otros dos libros. ¿Esos libros para qué son? Para que tú aumentes y mejores el hábito de la lectura. Listo. Ya que viste cómo funciona la plataforma Hotmart. Quiero que hablemos ahora de esas preocupaciones que a veces tenemos como policías. La primera de ellas dijimos que era el tiempo. Pues te cuento que la plataforma Hotmart está disponible las 24 horas del día. Es decir, que si tú tienes un espacio. Si vas conduciendo para el trabajo. O para la casa. O algún desplazamiento. Puedes poner los videos y los puedes ir escuchando. Puedes poner las clases en vivo. Y las puedes ir escuchando. En cualquier momento. No hay horario para la plataforma Hotmart. Está disponible siempre. Otra de las preocupaciones. El internet. Pues te cuento que contamos con la aplicación Hotmart Sparkle. Es una aplicación que podrás descargar en tu celular. Y es muy buena. Porque en caso de que no vayas a tener internet. Puedes descargar los videos en la aplicación. Y cuando no tengas internet. Los vas a poder ver. Sin necesidad de gastar nada de memoria. En tu celular. Vamos a ver un poco. Cómo funciona esta aplicación Hotmart Sparkle. Bien. Ahora te voy a mostrar. Cómo puedes hacer uso de la plataforma. O de la aplicación Hotmart Sparkle. Vas a ingresar a la plataforma o a la aplicación. Luego vas a tu curso. Ahí se abre. Ingresas al curso. Normalmente. Y vas a encontrar. Los. Módulos. O el contenido de cada uno de los módulos. Como te puedes dar cuenta aquí. Ahí están todos los módulos. Razonamiento cuantitativo. Introducción al mejor curso. Aquí vas a poder ver todos los videos. Del curso. Sin ningún problema. Vamos a abrir por ejemplo. Este módulo de la ley 10.15. Aquí está. Y aquí están los videos. Y los puedes ver sin ningún problema. Vamos a ver este video. Título tercero de la disciplina. La introducción del video. Hola, hola, ¿qué tal? Futuros subintendentes de la Policía Nacional. Bienvenidos a este nuevo video. Listo, vamos a adelantarlo un poco. Donde seguiremos hablando. Aquí. Ni afectan la función pública. Sin que ello constituya antecedente disciplina. Lo podemos ver también obviamente en pantalla completa. Aquí lo podemos ver en pantalla completa. No hay ningún inconveniente con eso. Y listo, salimos. Y así con todos los módulos. Aquí está. Todo lo que tú necesitas ver. Lo puedes encontrar también en esta aplicación. Hotmart Sparkle. Listo, ya que viste cómo funciona Hotmart Sparkle. Vamos a seguir hablando de esas preocupaciones. La siguiente. Ay, es que yo no sé manejar plataformas. A mí la tecnología me atropella. No importa. Nosotros te daremos un video tutorial muy completo. Donde te explicaremos paso a paso y de forma detallada el uso de la plataforma. Pero como te digo, es una plataforma supremamente sencilla. Que incluso niños de 5 años han utilizado de manera sencilla. Y han tenido muy buenos resultados en otros cursos a nivel mundial. Otra preocupación. La efectividad. Muchas personas se preguntan. ¿Será que ese curso sí es efectivo? ¿Será que sí pasan? Pues te cuento que el año pasado, el curso pasado. Pasaron más del 70% de los estudiantes que se prepararon con nosotros. Claro. Esas personas que pasaron. Lo hicieron porque se esforzaron. Porque se sacrificaron. Porque hicieron. Dieron un paso más que los demás. Otra preocupación. Computador. Muchas personas dicen. Es que yo no tengo acceso a un computador. No importa. Tú puedes ingresar a la plataforma Hotmart. Desde cualquier dispositivo. Desde un computador. Desde un celular. Desde una tablet. Puede ser desde un iPhone. O desde un Android. No importa. Es compatible con cualquiera. Otra preocupación. Es que ya van adelantados. Efectivamente. En este momento. Ya hemos visto algunos temas. Pero a la hora de este video. No hemos visto ni siquiera la mitad de todos los temas que tenemos que ver. Además. Todas las clases que hemos visto. Están grabadas. Y están montadas en la aplicación. O en la plataforma Hotmart. Así que tú las puedes ver. Y te puedes poner al día. Siguiente preocupación. La prueba psicotécnica. El curso. Es muy completo. E incluye. Clases de lectura crítica. De razonamiento cuantitativo. De competencias ciudadanas. De acciones y actitudes. El curso es completo. Y en cada una de estas. Nos dedicamos a analizar las preguntas. A ver cómo se debe responder una pregunta. A debatir estas preguntas. Y a buscar la respuesta correcta. Para que a la hora del concurso. Tú tengas unas bases. Para poder responder. De la mejor manera. Y pasar el concurso. Otra preocupación que tenemos. El horario. Como te dije antes. Las clases en vivo. Son a las 8 de la noche. De lunes a viernes. Todas las clases quedan grabadas. Por si por alguna razón. No puedes estar en vivo. No importa. Puedes esperar. Y verla después. En la plataforma Hotmart. Sin ningún problema. Una preocupación más. No me gusta leer. Si a ti no te gusta leer. No te preocupes. En los videos explicativos. Que están en cada módulo. Damos lectura. De todos los artículos. De los temas de estudio. Y damos una explicación. Clara y sencilla. De cada uno de ellos. Quiere decir. Que tú no vas a necesitar. Estar leyendo. Cada tema. Cada artículo. Porque nosotros lo hacemos por ti. Te ahorramos ese trabajo. Y además. Te los explicamos. De manera detallada. Para que tú tengas un conocimiento fuerte. Y puedas presentar el concurso. De la mejor manera. Siguiente preocupación. Libros. En la plataforma. Compartimos libros. Recomendados. Para fortalecer el hábito de la lectura. Si tú eres de las personas. Que sí gusta de la lectura. Ahí vas a encontrar. Algunos libros muy buenos. Que compartimos. Para que los puedas descargar. Y los puedas ir leyendo. Otra preocupación más. Los cupos. Pues. Todos sabemos que este año. La policía nacional. Otorga por lo menos. 10.000 cupos. Para los puntajes. Más altos. En el concurso. Además. Debes saber ya. Que han dado. Un porcentaje. De acuerdo con la antigüedad. Así que. Es muy fácil. Pasar el concurso. Este año. Solo necesitas. Esforzarte. Cuando yo me presenté. Solamente habían. 2.000 cupos. Y lo logré. Entonces. Tú también lo puedes hacer. Tienes 10.000 cupos. 10.000 oportunidades. De pasar. No te quedes. Sin un cupo. Otra. Preocupación. Una de las más importantes. El dinero. Pues tenemos una excelente promoción. Para que accedas al curso. Pero esta promoción. Es por un tiempo limitado. Y además. Hay un límite de cupos. ¿De qué se trata? Este curso. Tiene un costo. En la plataforma Hotmart. De 117 dólares. Eso es más o menos. Como 420.000 pesos. Aproximadamente. Ese es el costo original. Del curso. Comprándolo. Directamente. En la plataforma. Pero ese curso. Ese precio. No lo vamos a tener en cuenta. En esta promoción. El curso. Lo estábamos. Promocionando. Por 300.000 pesos. 300.000 pesos. Hicimos un buen descuento. Para que accedieran. A ese curso. Pero tampoco. Lo vamos a tener en cuenta. Solamente. Por estos días. Vamos a tener. Esta promoción. ¿De qué se trata? Tú. Vas a poder acceder. Al curso. A todo este contenido. Por tan solo. 200.000 pesos. Todo el curso. Por tan solo. 200.000 pesos. Eso quiere decir. Que podrás adquirir. El curso. Con un descuento. De más del 50%. De su precio original. Pero ojo. Únicamente. Esta promoción. Va. Desde hoy. Y hasta el 15. De julio. El 15. De julio. Será el último día. Que lo puedes adquirir. Por este precio. Y con este descuento. Tan descabellado. Es una promoción. Fenomenal. ¿Verdad? Si quieres hacer parte de este curso. Estos son los contactos. Para las inscripciones. 314-366-0078. O 321-978-8001. Me puedes escribir. Me puedes llamar. Y yo te daré. Toda la información que necesites. Pero eso no es todo. Otra de las preocupaciones. Es que si tenemos facilidades de pago. Claro que sí. Tú puedes pagar ese curso. En dos cuotas. De 100 mil pesos. Así que. Ya no tenemos excusa. Para quedarnos. Sin estudiar. Tenemos todas las facilidades. Para poder acceder. A un curso. A una capacitación. ¿Cuáles son los medios de pago? Aquí te presento los medios de pago. Sin embargo. Si tú me escribes. Y me preguntas. Yo te enviaré. Este cuadrito. Para que sepas. Cómo puedes pagar. Por dónde puedes pagar. Tenemos Neki. David Plata. Mobi. BBVA Mobi. La ahorra a la mano. Cuenta de ahorros de la vivienda. De Banco Popular. Cuenta de ahorros de BBVA. Si quieres hacerlo por efect. Y si quieres hacerlo por los puntos de chance. Lo importante es que tú. Estudies. Que te prepares. Ahora quiero también que hablemos un poco del paquete. ¿Qué es el paquete? ¿Qué es eso del paquete? Bueno. Vamos a ver de qué se trata el paquete. O qué incluye el paquete. El paquete incluye también el acceso a la plataforma Hotmark. Ya viste cómo funciona. Ya viste qué contiene esa plataforma Hotmark. Pero hay una diferencia. En el paquete vas a ingresar también a la plataforma Hotmark con usuario y contraseña. Vas a encontrar el módulo introductorio. Pero no vas a encontrar el módulo de las clases en vivo. Tampoco vas a tener acceso a las clases en vivo. Esa es la única diferencia. De resto, todo igual. Vas a encontrar el módulo de competencias ciudadanas. Vas a encontrar el módulo de razonamiento cuantitativo. Módulo de lectura crítica. Módulo de la prueba de acciones y actitudes. Y los módulos por cada tema de conocimientos policiales. Dentro del paquete también encontrarás lo mismo que contiene el curso. Los documentos en PDF. El video. La diapositiva. Los documentos de apoyo. Las pruebas de conocimiento. Los manuales. Los cuadernillos. Los libros. Los diagramas. Los gráficos. Todo. La única diferencia entre el curso y el paquete. Es que en el paquete no vas a poder tener acceso a nada que tenga que ver con clases en vivo. Sin embargo, este paquete nos ha dado muy buenos resultados. El año pasado muchas personas pasaron con este paquete. Y pues también vas a tener acceso al simulacro. Excelente, ¿no? Hablemos de precios. Este paquete se estaba ofreciendo por un precio de 150 mil pesos el paquete. Pues ese precio ya no aplica. A partir de este momento y hasta el 15 de julio vas a poder acceder al paquete por un precio de tan solo 100 mil pesos. Si tú no quieres acceder al curso por 200 mil pesos, pues puedes acceder al paquete por 100 mil pesos. Es un precio realmente económico para todo el contenido que vas a encontrar ahí. Si tú haces cuentas, te vas a dar cuenta que vas a pagar más o menos en el curso como 6 mil pesos por cada tema. Aproximadamente, algo así. Es supremamente económico. ¿Cuáles son los medios de pago? Los mismos de ahorita. Encontramos Neki, David Plata, BBVA, Movil, todo está ahí. ¿Aún tienes dudas sobre este curso? ¿Aún tienes dudas si prepararte, si estudiar? Quiero que veas esto tan interesante. Esta es mi plataforma del curso. Es mi usuario de administrador del curso. Este es el curso. Mira, se llama Curso Ascenso Subintendentes 2022. Esta es la fecha y la hora de la edición. A la fecha y hora de la edición de este video, teníamos 308 policías inscritos en este curso. Realmente una buena cifra que se está preparando. Eso no es todo. Quiero que veas algo. Esta es una encuesta que hice con los policías que están preparándose. ¿Recomendaría este curso a otros patrulleros? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Al momento de la edición de este video, únicamente 105 personas habían dado respuesta a esta encuesta. Y mira lo que responden. Sí, 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 porque son muy bien explicadas las clases. Sí, con varios cursos 12-2013 los he estado recomendando. Los recomiendo. Muy buen material de trabajo. Sí, porque es una plataforma de estudio y de adquirir conocimientos. Sí, claro, porque nos aporta conocimiento. En fin. Aquí hay más comentarios. Mira. Claro que el profe es un excelente instructor y explica muy bien. Se entiende todo con claridad. Lo recomendaría porque está visto que hay que estudiar para poder pasar el examen. ¿Qué más dice por aquí? El docente presenta gran dominio de los temas. Lo recomendaría. Sí, porque se aprende demasiado. Veamos más. Sí, porque las clases son muy bien explicadas y quedan grabadas. Sí, ya que el docente cuenta con pleno conocimiento de cada uno de los temas a estudiar. Estos son comentarios de policías que ya están haciendo el curso. Entonces, te invito a que tú también lo hagas. Esta es otra pregunta. Mira. Escriba las tres cosas que más le hayan gustado del curso hasta ahora. Igual, 105 personas han dado respuesta. La forma de explicar. Todos participamos. Nosotros aportamos cosas nuevas, sencillo, rápido, dinámico. La responsabilidad, interacciones constantes, organización de la temática, intercambio de conocimientos, excelente preparación. Aquí tenemos más. Mira. Que uno se entusiasma para estudiar y poder lograr el objetivo, aprendizaje. El ánimo que le da uno el profe para el concurso. La plataforma que quedan guardadas las clases. El apoyo del profesor que quedan grabadas las clases. Se obtiene conocimiento, puntualidad, dedicación. Mejor dicho. Aquí hay más respuestas. ¿Tienes más dudas? Bueno. Aquí tenemos algo más para que te des cuenta. Esto es un pantallazo de los comentarios que pueden hacer los estudiantes dentro de la plataforma de cada uno de los videos. Si te das cuenta, aquí este estudiante está haciendo un comentario de el video de la ley 1801, libro 1, título 1. Dice, muy buen video. Aquí tenemos otro estudiante. Delitos contra el servicio. Gracias, profe. Muy buenos videos. Excelente clase. En restas. Restas es un tema de razonamiento cuantitativo. Vamos al detalle. Desde cero. En razonamiento cuantitativo. Seguramente se te olvidó multiplicar, sumar, restar. Ahí te explicamos cómo se hace. Aquí tenemos más. Mira. Excelente la explicación del tema. Es muy importante. La explicación es clara, concreta. Profe, muchas gracias. Excelente. Excelente. Dios nos dé la sabiduría para entender y aprender cada día más. Muy bueno el video. Excelente material, profe. Muchas gracias. ¿Aún tienes dudas después de ver todo esto? Pues, esta es una gran oportunidad que te estoy presentando para que te prepares con el mejor curso para ese concurso y logres pasar y ser subintendente en el año 2022. Vamos a ver un poco la comparación entre el curso y el paquete. Veamos. Las clases en vivo. El curso las tiene. El paquete no tiene clases en vivo. Las grabaciones de las clases en vivo. El curso las tiene. El paquete no las tiene. Acceso a la plataforma Hotmart. Sí, el curso y el paquete las tienen. El acceso a Sparkle. El curso y el paquete también las tienen. Los documentos en PDF también los encontrarás en los dos. Los videos explicativos también los encontrarás en los dos. Las diapositivas también lo encontrarás en los dos. Pruebas de conocimientos también lo encontrarás en los dos. Los manuales también los cuadernillos también las diapositivas también los libros también mira todo el contenido que te estamos presentando por un precio tan bajo. Pero eso no es todo. Mira, los diagramas también están en el curso y en el paquete. Los gráficos también están en el curso y en el paquete. Ese es el contenido del curso y del paquete. Pero eso no es todo. Además, tenemos el simulacro. Ese simulacro también lo vas a encontrar en el curso y en el paquete. Y por inscribirse antes del 15 de julio, que es el día que se termina la promoción, vas a encontrar, además de todo esto, sesiones de coaching. Bien, esas sesiones de coaching únicamente las vas a encontrar en el curso. ¿Por qué? Porque las sesiones de coaching las adelantamos durante las clases en vivo. Pero eso no es todo. Además de todo esto, vas a encontrar videoconferencia de tips donde te explico qué hacer, cómo prepararte para el curso. Cómo es esa preparación física, psicológica, mental, de todo. Lo vas a encontrar tanto en el curso como en el paquete. Además, vas a encontrar una videoconferencia donde te hablamos sobre el manejo del estrés y de la ansiedad. Muchas personas se están quedando porque tienen el conocimiento, pero cuando llegan a presentar el concurso, les gana el estrés y la ansiedad y se bloquean. También los vas a encontrar tanto en el curso como en el paquete. Y además, la videoconferencia de ansiedad, cómo manejar la ansiedad. También la vas a encontrar tanto en el curso como en el paquete. ¿Algo más? Pues no te puedes quedar sin tu cupo. Comunícate ya mismo y asciende a subintendente. Estos son los números de contacto e inscripciones. 314-366-0078-321-978-8001 No te quedes sin tu cupo. No te quedes sin tu cupo. Y no te quedes sin ser subintendente 2022. No te quedes sin tu cupo. No tejes sin tu cupo. No te quedes sin tu cupo. Entonces, aún no te quedes sin tu cupo. No te quedes sin tu cupo.